Saludos públicos, entrevistas al urbano, entrega más de su programa. Bueno, una grata visita directamente de Punta Cana con nosotros la Kismi RD. Hola, 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 ¿qué tal? Para mí es un placer estar aquí en tu programa, Entrevista al Urbano. Me siento súper agradecida. ¿Cómo está todo? Todo bien. Muy bien. Todo bien, mejor ahora. Ya, tanto tiempo atrás de ti para que pudiera llegar aquí, es loco, una batalla. No, no, tú sabes que uno a veces para un poquito atareado, pero estamos aquí, es lo importante. Dime a ver, hermana, yo dije que mi hermana, ahora te voy a decir mi hermana. Dime a ver, la Kismi, ¿qué tema está trabajando la Kismi? ¿Qué tema está trabajando actualmente? Bueno, actualmente estoy trabajando el tema que tengo con el napo, se titula Rompeme el Coco. Espérate, espérate. El tema que está trabajando con el napo se titula Rompeme el... El Coco. El Coco de Agua. El Coco de Agua. ¿Cómo se desaquímico con el napo? Bueno, de antemano existía una amistad. Un día le tiré y le dije que lo que vamos a una colaboración. Él me dijo que sí, lo hicimos. ¿Le dices para allá? Sí. ¿Y qué tal la aceptación del tema? Sí, a la gente le gusta. Veo que la gente lo baila y a donde quiera que lo canto, la gente se lo vacila. Está bien el tema real. ¿Tú puedes tirar un pedacito de ese tema? Claro que sí. Ah, porque ya con el nombre yo estoy curioso de escucharlo. Bueno, mira, realmente ese tema lo hice porque tú sabes que a veces cuando tú te pones por un tipo, de una vez crees que estás controlando y que no sabes. Ah, pues, fue una dedicatoria que tú hiciste. Entonces dice así. Ese es el lema que a mí me incomoda. Cuando te pones por un tipo, él cree que controla. Me le desacato y paladico me voy sola. Rompeme el coco, papi. Rompeme el coco. Rompeme el coco. El tipo creía que te estaba controlando, era. Sí, tú sabes que a veces los hombres. El tipo estaba en serio y en que él sí. Sí, controlando. Digo, no te apuras. No te apuras, me viene pa' allí ahora. Y cuando viene a ver la función termina en película pa' allá. Sí, más pa' allá, más pa' allá. Pero cuando tú no, tú no, tú no controlabas, oíste. Mi madre, ¿qué buscan esto de la música? Bueno, realmente busco. Busco paz porque la gente cree que quizá la música... Busca, espérate, busca paz. Paz, sí, paz. Complementarme porque muchas veces la gente hace música por el dinero. Sí. En la música tú puedes encontrar una estabilidad emocional, puedes decir lo que quieras, puedes ser tú. Siempre he dicho que la música es como algo relajante, donde tú puedes ser tú. Oye, tú te sientes cómodo, ahí bien, ahí en ese ambiente. Sí, puedes decir lo que te da la gana y lo dice cantando, es lo mejor. Lo dice en algo que te gusta, encima de una pista. Sí. Claro, por eso ya le dijo al tipo, rompeme lo que te gusta. Pero era el coco de agua. Claro, tú sabes que, claro, estamos en Punta Cana, hace calor, veo un coco, le digo, rompeme el coco. Dime, a ver, de estar lejos, ¿cómo te ves esa química a ti de ponerte a cantar música? Porque cuando de nada tú estabas ya tranquila, relajada, y ahora tú como artista aquí, venís para acá, para la capital. No, tú sabes que uno siempre lleva un artista por dentro. Siempre tenías esa onda sonora adentro. Sí, trabajé comunicación, actuación, entonces digo, no, lo que me gusta realmente es la música. ¿Tú trabajaste en comunicación? Sí, trabajé allá en Punta Cana. Y nada, me di cuenta que lo que me gusta es la música. Pero que te gusta ver la música, porque va de la mano con el arte, ahí mismo todo. Le di por la música, claro. Yo no te digo que quizá en una ocasión no se dé, que uno haga cualquier cosa, pero a mí lo que me gusta es cantar. Y recuerda tú el primer tema que trabajaste. Sí. Como ella, se ríe ya cuando ella me viene con un nombre del diccionario de yo propio, porque tienen un diccionario propio. Sí, el tema dice, ¿tú quieres que te cante un pedacito? Un pedacito, y el nombre del tema, ¿cómo se llama? El tema se llama El bombón. El bombón. Sí. O sea, el tipo del bombón, ¿tú no controlas? A ver, te me echó la risa. Y a un pedacito. Se titula así. Te voy a enseñar a menialo, a bailarlo, hasta sudarlo. Vamos para el callejón, a capearlo. Que tú tienes un bum, 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 bum. ¡Hazán! Ah, pero que ya te vas a hacer a ti, ¿no? Dime, a ver, tú como mujer, ¿cómo te juegas tu ambiente? Porque, sí, la mayoría urbana, o sea, ven un par de mujeres, pero siempre mayormente son hombres. ¿Cómo usted siente en ese ambiente? Me siento bien, si tú supieras que a mí me gusta tener más amigos hombres que mujeres. De hecho, solamente tengo dos amigas, que es la que he tenido siempre, siempre, una amistad de largo, de largo, de largo tiempo. Pero a mí me gusta el coro con los hombres, porque es que, ¿qué van a decir en una amistad con un hombre? Fulano le dio a fulana, pero tú sabes que las mujeres somos chismosas de naturaleza. Y a mí eso no me gusta. Lo admite, ¿eh? Real, a mí eso no me gusta, ¿no? Que fulana dijo, que fulana... Tú nunca me vas a ver, no, que fulanita dijo, que fulano dijo, a mí tú me vas a ver un coro de hombre. Un coro de hombre, siempre, en bacanería. Sí, ahí uno aprende, tú aprendes. Y tú le vas deduciendo, más o menos, el comportamiento ahí. Los hombres, con los hombres... Por ejemplo, tú quieres saber algo de un jebo, algo, una técnica, y tú tienes un amigo, y tú vas aprendiendo con él. El hombre, por ejemplo, se comporta de una manera y tú dices, oh, ah, fulana no sé. Ok, ya, le llegué. Ya saben, cuando la tengan en el coro, ella lo está dando su seguimiento, entonces... No... Dime, a ver, aparte de ese tema con el napo, ¿cuál más viene por ahí? Tengo un tema que lo hice con, o sea, lo produjo Blacky RD, que se llama Conocí un gringuito. Conocí un gringuito, espérate, y cómo... Y cómo es que tú... Ese nombre, cómo que tú lo traes a la mesa, ese nombre, que me rompí el coco, un bombón, me rompí... Conocí un gringuito, háblame de ese tema. Sí, tú sabes que realmente no hay tema así, yo no he visto todavía... ¿Cómo será que tú estás, como dicen... Y que tirando puya. Pero no, mira, aparte de que estás tirando puya, haciendo tu diligencia, cuando el gringo lo empiezas a conocer. No, no, si tú supieras que no, yo por ese lado estoy tranquila, yo estoy... Ahora mismo estoy en música. Bueno. Ese tema se dio porque me gustó, lo hice en Bacaneri, y dije, ven acá, pero es un tema así. Yo no lo había visto. Que un gringo lo escuche, como que le va a llegar el sistema heavy, 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 sí. Te metí en Brasil, ella le hace esta muerte de risa. Conocí a un gringuito, lo involucré despacito, hicimos un corito y la pasamos bien rico. Soy tu gata, sin permiso, y ahí me quedo. ¿Y qué tan difícil usted te ha hecho como penetrar en el negocio? Quizás yo considero que para usted la mujer es más fácil. Porque tú que le pides un filtro, por ejemplo, a un hombre, te hace más fácil. Depende. Y que mira, vamos a grabar. Depende. Depende de que hable. Mira, hablo claro, porque yo no te voy a dar de un parámetro. Él no va a decir nada, ponte los tapones en los oídos ahí. Mira, tú sabes que aquí, para tú llegar lejos, hay que entregar. Ah, espérate. Espérate, espérate. Hay que entregar. Y yo, ¿cómo te digo? Yo soy una tipa que yo soy tan clara. A mí, si usted no me gusta, tú te puedes tener todos los cuartos del mundo. Si tú no me das nota. Si usted no me das nota, tú te puedes ser altita más pegada y usted no me dio nota. Simplemente y llanamente. Entonces, aquí, otra cosa, si tú no tienes unas buenas tetas, un culito hecho, un golpecito, tú sabes que tampoco va a dar la nota que realmente hay que darle al público. Porque, dime tú, una gente que realmente esté haciendo música con letras, en bacanería, que pueda penetrar heavy, heavy en la mente de una gente, tú no la ves pegada ahora mismo, lo que se está diciendo duro. Ahora, tú una gente que salta con una loquera, ya se hace la lipo, que esto, ya fulana está pegada. Todo el mundo la manda a buscar. O sea, podrían decir que aquí ahora mismo se está vendiendo más imagen que otra cosa. Exactamente. Que contenido sano y que cosas, podría decirse. Pero, yo lo hago a pulmón porque yo te voy a decir una cosa, yo soy gordita, pero no tengo nada que envidiarle a ninguna mujer con limpo. Ahora, si un día tengo que hacérmela, me la hago igual, pero me siento heavy como yo soy. Ahí, se lo está aplicando a la mujer, a la fésmina. Y de esa, de la fésmina establecida que tenemos ahora mismo, ¿con cuál te gustaría colaborar? Mira, yo siempre he dicho que a mí me gusta, aunque no esté sonando quizá ahora, me gusta Milka, me gusta Merime, me gusta la insuperable. Pero ahora, en estos días, estoy escuchando una chamaquita que me está dando nota. Me está gustando el flow. Sí, mira que yo casi no hablo de esa chamaquita, de esa gente de ahora. Pero la sádica. La sádica, sí. Me está gustando esa chamaquita. Le está metiendo heavy, heavy, heavy. ¿Te gustaría una colaboración ahí? Sí, me gustaría. O sea, que eso es sádicamente, una colaboración. Sí. La colaboración sádica. Sádica. Mejor que la que Toquicha hace. No, no importa, se le da, porque estamos open. Espérate, se le da. Claro, se le da. A ver, claro. Pero los tigres están ahí atrás mirando. No, pero que se le da, porque uno tenga altitaje. Chacho, estamos en altitaje. ¿A qué hay que hacer esto? ¿A qué hay que hacer esto? Menos entregar si usted no quiere. A ver, que tú me hablaste de eso. ¿Ha pasado eso? Que tigres quizás tú en Bascanería, mira, para colaborar. Y quizás te han dado con su segunda. Pregúntame. Sí. Claro. Todo el que me tira a mí es para eso. Primero me habla de eso. Después de colaboración. O sea, primero ellos te tiran el gancho. Va. Vamos a ver si ella cae. Baja sola. ¿Cómo así? Baja sola. ¿Y qué es? Y vamos a juntar. A la hora de la mañana en un estudio. Y que tú salgas del parital y que vamos para el estudio a la hora de la mañana. No, porque yo he salido de estudio hasta las 5 y las 6 de la mañana. No, pero tú no me entiendes. Yo te digo a ti. Sí, no. Y que tira, pero vamos a grabar el tema a la hora de la mañana. Sí, la vaina. Pero realmente, tú sabes que aquí todo el mundo tira su ganchito. Si tú encajas, encaja. Yo tampoco veo nada de malo de que uno haga sus colaboraciones. ¿Cómo es? Colaboración musical. Como la que hace. Claro. La amiga que sabemos, eso no es nada. Pero si encajamos, sí. Pero no diga que usted diga, porque usted también ha pegado que yo, que usted tenga música. No, a mí me voy a irse medir ahí con su cuarto, con su jipeta, con todo lo que usted tenga, con su fama, con todo. Pues yo no cojo eso. ¿Cómo tú estás viendo el movimiento urbano ahora mismo actualmente? La que tú estás metido en él, en lleno, trabajando. ¿Real? Sí. Porque es que yo soy tan honesta, que yo sé que a mí me van a dar mucho contagio. Porque hay mucho cambio constante. Ahora mismo tenemos mucho cambio constante. Mira, ahora mismo están haciendo pilas de disparates. Espérate, ¿cómo están haciendo muchos disparates? Porque no hay nada que tú digas, pero esto es diferente. Todo el mundo está haciendo lo mismo. Todo el mundo está lo mismo, podría decirse. Lo mismo, lo mismo. Y todo el mundo está en controversia. Debe comunicadores. Ahora mismo, pero los comunicadores están más pegados ahora mismo que los... O sea, podrían no decir que ahora mismo, para tú penetrar el negocio, el juego, tienes que hacer un sonido, una controversia. Un sonido, pero yo no me he pegado por eso, porque si no hace rato... Te agarra y pártela la cabeza a Ofri ahí, mártela en una cabaña y se queda acostado ahí y te va para el estudio. Yo lo que estoy loca, porque una comunicadora de esta, di que que me venga a mí... Espérate, ¿qué es lo que tú estás loca? Con una comunicadora, di que de esta, di que que ella sí, di que que me venga a mí. Dí que si son loca. Dí que que me venga con una pellacería, para yo decirle que es lo que es a todita. Dí que una melia, di que que te salte con una lo que es una vaina. A todita, es decir, usted no ha estudiado, para usted estar ahí, usted no es comunicadora, nada, usted es lo que es una loca. Espérate. Claro que sí, yo estoy loquita, porque una comunicadora de esta, di que no, que a ella le gusta, que a ella le gusta. Tú como que trabajaste comunicación, en su tiempo quizás que había el respeto que se merecía, la comunicación, ¿cómo tú estás viendo ese mercado? Porque tú sabes que ahora mismo tú te vas a virar, te vas a virar, fácilmente tú estás allí sentado. Mira, sí. Sabemos dónde te van a sentar allí, hay dos personajes que te llevan de una vez y te sientan ahí, sin saber por lo menos, como dice, tu desenvolvimiento. Claro, mira, sin... A veces uno no quiere hacer crítica, a veces tú no eres del sistema, pero el mismo sistema te pone a vivir en el sistema. Quizás se escuche mal, pero comunicación tiene su nombre, comunicar. O sea, quizás yo no sé a quién, porque lo voy a decir, claro, para criticar a nadie, pero ¿cómo tú vas a dar un mensaje donde lo que tú estás haciendo es pila de lo que era? ¿Cómo yo puedo llevarle un mensaje a una persona que quiere escuchar un mensaje donde yo lo que estoy diciendo es que el marido mío se cogió con fulanito? ¿Y a quién le importa esa vaina? Claro, porque eso no es mensaje. Y a veces yo hasta las 12 del día. Que no, pero ahorita es un trigo, porque aquí, eso es comunicación, o sea, eso es bajeza, porque cuando yo tenga que decir mi cosa íntima, o sea, entonces ahora mismo la comunicación está perdida, no hay comunicación. Hay dos o tres que tienen su azuquita, que están haciendo su cosa, tú sabes. Se mantienen un poquito de respeto, pero no hay respeto. El día de que con una comunicadora de serie que me venga con vaina, en el mismo programa, oye, la entrevista va a ser de lado, de lado, porque yo se la voy a cantar ahí mismo. Atención aquí a los comunicadores, tengan cuenta, cuando la lleven, tengan cuenta de lo que van a hablar. No, porque es que yo no le dejo a nadie un pagar de esta boca, y si usted me va a criticar, amigo, usted tiene que prepararse, porque yo la voy a criticar también. A ver, te da ver el código, te da ver el código, ¿cómo es que tú no le debes? A nadie un pagar de esta boca, ¿está boca es mía? Esta boca es mía, yo digo lo que yo quiera. Claro que sí, y es verdad, tú ves que hay una gente que va subiendo un altita, que tiene la línea, quieren darle por todo lo que no, que fulanita tiene los panty verdes, que no, que fulanita se los dio a mi marido, pero agarre su marido, vamos a hablar de música, vamos a hablar de comunicación. Tú podrías decir que ahora mismo tenemos una degradación musical, podría decirse. Porque aquí todo el mundo pasó nada, lo que hay que hacer primero es el sonido, de que yo hice esto, de que me tiré de un puente. Tú sabes las cosas que yo tengo para yo hacerme viral. Tú sabes las cosas que si yo abro esta boquita con gente dura, dura, que son famosos, que son duros, que son un ícono, que si yo quisiera hacerme viral yo lo hiciera. No, no es así. Pero tú no estás buscando esa forma de entrar al negocio. Yo no te digo que a mí no me gustaría hacerme viral, claro, todo el mundo quiere eso, pero es como muy degradante cuando tú tengas que decir un ejemplo, no, porque excusando las palabras, niño. Fulano medio así de lado y fulanita estaba. O sea, ¿dónde está la dignidad del ser humano? O sea, esto que llevamos por dentro, que esta poquita vergüenza que hay. Porque no me diga, no, esto es un personaje mentira, porque usted está diciendo que su marido se cogió con fulano y que usted estaba en esto y que usted estaba en lo otro. Ahora mismo, ahora mismo, las comunicadoras son más famosas que los mismos artistas que están vendiendo un arte. Porque ser artista es tú tener un arte de lo que sea. Ser comunicador es tú representar lo que es tu entorno, porque tú vas a dar un comunicado de algo que una persona tiene que escuchar. Entonces, tú estás perdido. Estar cala algo, es un logro de una persona. Pero, como a mí eso no me interesa, yo lo que les recomiendo a cualquier comunicadora, que si me empieza a atacar, ese día no vamos a decir hasta los tomates. Tú me dices y yo te digo. Mucha bacanería, mucho toro. Pero tú viniste en fronteo, tú me pusiste una cartera ahí, mire, tú se lejías que la bajaron. Ah, no, mi cartera, sí. 2,500 dólares. Espérate, ¿qué? ¿Cuánto? 2,500 dólares. Ay, me tocaba, porque uno no ha visto tanto dinero nunca. Me ves, entiendo. 2,500 dólares. ¿Cómo que está el dólar? Sí, nunca está vacía. Yo te apuesto que esa tú la abres y algo tiene. ¿Tú crees? ¿Se puede abrir? Ábrela. Oye, me estás poniendo a prueba. Ábrela. Déjame ver, porque cuando viene a ver, a mí un celular, ¿ya? No, pero sigue abriendo, porque mira, ahí está cerrado, tú la abres, a ver. Espérate. Alígala a ti, para que no vayan a poner fronteo. No, siempre hay algo, tú sabes, para los dulces. Para que la comunicadora no fronteo. Porque yo he visto que le hacen entrevistas a artistas. ¿Cuánto tú tienes en tu cartera? Esa no tiene ni uno. Esta tiene, y no estoy pegada. Esta tiene. Esta tiene. Esta tiene. ¿Y qué tú sientes que te ha faltado ya a ti? Para tú escalar en el gusto popular, porque tú estás haciendo tu diligencia para meterte en lleno. A mí, realmente, ¿qué me ha faltado? ¿Qué me ha faltado? ¿Qué me ha faltado? Y a veces tú crees que tienes mucho tiempo, y es cuando tú estás empezando algo. Ahora, ¿qué me falta? Ah, bueno, es. A veces tú crees que tienes mucho tiempo, y es cuando tú estás empezando algo. Claro que sí. ¿Qué más puede poner el público de ti? De mí. Sí. Yo voy a ser grande. Óyelo ahí, La Kismi. La Kismi, a ver. Dale, dale note ese nombre. ¿Por qué La Kismi? Ese nombre viene de una diosa millonaria. Álvaro. De una, La Kismi realmente significa fortuna, prosperidad, una persona que es própero en todo lo que hace. Esa soy yo, La Kismi RD. A ustedes ven ahí, se la está aplicando a todita, se la aplicó a la comunicadora, a los artistas que le están tirando, tengan cuenta. No, no, porque realmente, tú sabes que lo que yo estoy diciendo es la verdad. O sea, para yo hacerme famosa aquí, yo no tengo que venir a disminuir, ni a criticar. Todo el mundo está haciendo su trabajo. Ahora, tú me pregúntate qué yo veo mal. Y lo voy a decir, a mí no me importa lo que pase, porque es como te digo, esta es mi boca. Sí, no la debes. Lo que está mal, está mal. Y si a mí me dicen que algo mío está mal, yo lo que tengo que quedarme calladita y tratar de corregir. ¿No ha sonado tú por ahí el video que te querían publicar? Que publiquen, que a mí no me importa. Pero yo recibo mucho ataque. Cada vez que yo salgo de una entrevista, los que me dicen, no, que ella es gorda. Yo soy gorda, pero ¿y tú? Y esa maldita cara que tú tienes, ¿cómo se corrige? O sea, te hacen bullying por eso. Mira, mi amor, aquí hay rostro. Yo soy gordita, pero mira, rostro. Que muchas no tienen. Entonces, desde que yo salgo de una entrevista, no, que ella es gorda. Es verdad, yo soy gorda, pero que lo gorda se quita. Yo me hago un ralipo ahorita, mira, y a mí ninguna de estas chamasquitas que están ahora en el movimiento me ganan. Hay que dámela. Entonces, yo lo estoy haciendo así a pulmón, como yo soy, sencilla y normalita. Ella está tratando de penetrar siendo ella misma, para que no se confunda. Yo misma, para que no se confunda y diga, ay, no. Y mira que yo tengo un buen trasero. Es más, yo tengo de todo mucho, como dijo el Nápoles. A Chin llegó con mucho. Ah, Chin llegó con mucho. A Chin, gracias. Nada, gracias a ti y gracias a Onfrey Promoción. El promotor del Bajo Mundo que está rompiendo. Es el que está haciendo todo conmigo. Es el que está haciendo todo conmigo. Es la música. Dale, con todo a la gente tuya y saludo a la gente tuya. Un saludo para mi amiga y mi hermana, Magdalena Lamis, Mi Osoti, La Flor del Este. La mejor comunicadora de Bávaro, Punta Cana. La Flor del Este. Y para ese público que ve este programa. Mira, este programa está bien. Aquí es que los dos talentos se van a hacer famosos. Vengan para acá, que esté la vuelta. Y si quieren comunicarse con la Kismi a través de Onfrey Promoción, la Kismi RD en Spotify, en Instagram, en YouTube, en todo. La Kismi RD. ¿Saben? Con nosotros la Kismi RD. Pero ahorita lo urbano, Onfrey Promoción. Pero ahorita lo urbano. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Repase. Háblenme.